Dicen que lo prometido es deuda y hoy le traemos la segunda parte de los candidatos a LID representar a Yachigama en esta contienda electoral. Marisela Díaz Flores, postula con el número 6 por el partido político Unión por el Perú. Según su ficha presentada al Jurado Nacional de Elecciones, nació en Chocope y es licenciada en Educación. Su último empleo especificado fue como docente dentro de la jurisdicción de UGELAS COPE. En el 2019, renunció al partido político Juntos por el Perú. Por su parte, el partido aprista peruano nos presenta hasta tres candidatos que tienen arraigo con la provincia de Chocope. Wilmer Sánchez Ruiz, postula con el número 1 por el partido aprista peruano. Según lo consignado en su hoja de vida, nació en Paiján y es profesional en Derecho y Ciencias Políticas. Registra como sus dos últimos empleos ser asesor, promotor y gestor de vivienda. Fue secretario general del partido aprista peruano en la Libertad en el periodo 2004-2013. Luis Agustín Solano Arroyo, postula con el número 3 por el partido aprista peruano. Según lo entregado al Jurado Nacional de Elecciones, nació en Trujillo y es licenciado en Educación Primaria. El último trabajo que desempeñó en el 2019 fue el de planificador en la UGELAS COPE. Fue consejero regional por la provincia ASCOPE entre el 2011 al 2014 y desde el 2015 hasta la actualidad es el partido aprista peruano en la provincia. Rosa Isabel Méndez Tandaipán, postula con el número 6 por el partido aprista peruano. Según el Jurado Nacional de Elecciones, nació en Bodecao y es profesional en Derecho. Desde el año 1989 hasta el 2019 se desempeñó como jefa de sección en el Banco de la Nación. Registra también haber sido secretaria de Economía de la Agrupación de Abogados del Partido Aprista Peruano de la Libertad, del 2003 al 2005. Falta poco para las elecciones y la mejor recomendación que desde aquí le podemos dar es que piense en el desarrollo del país. Si las dudas persisten, vaya al portal Voto Informado, en el que incluso puede comparar a los candidatos de su preferencia. Gracias por ver el video.